Música 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 ¡Gracias! 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 Y todo el equipo de trabajo, todos los camarales bien puesto, con toda la disposición de trabajar en el equipo y brindar un espectáculo que solamente Rayo Alegre Delicio sabe brindar. Ahí están saludando a todos y cada uno de los quienes a los capitanes de cuadrilla, y de esta manera presentamos muchas gracias muchas gracias muchachos se les agradece con el alma y con el corazón y ahora ha llegado cuando nuestros brazos no soporten más en el retal el chicoteo del último reparo cuando la gente música ganaderos y animador callemos y tú nos llames señor allá hallamos de todas las partes serán de truco y gloria para nosotros señores digas, dale puerta fuera capa, fuera gente, píñalos que no se sienten valientes, tú mandalos por buenas amén que sigan un aplauso, una piedra y por supuesto, que viva el jesquero y por supuesto, que viva el jesquero y por supuesto, que viva el jesquero lo vas a sentir, tú lo vas a bailar lo vas a rozar lo vas a sentir, tú lo vas a... vamos a ver quién es para diar miña marija venga, venga, venga el jespal de manzanillo que viva el piso de la puesta jespal de manzanillo de lado jespal de manzanillo van a bailar jespal de manzanillo viva y viva el mar fue viva el jesaires jespal de manzanillo que pues desgraciadamente el juzgado retoma la posición previa vamos a ver ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga allá afuera, por favor! Un suelo gris La encontró, no quiero decir, y tampoco la persona dice que quiere decir que quien le entregue se la encontró con el dinero y que no, no, no. La encontró, no quiero decir, y no, 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 no. Con la que Barre se viene la número dos, ahí le falta el casco y el chaleco, el muchacho, que un de con esto, habíamos quedado vibrainde. Dios, ahorita. No bien les digo, carajos. Ánimo pues, pues últimos detalles allá en el cajón, bueno, esos pues esperaron obviamente. ¡Adiós, señoras y señores, ahí está Rosalina! Empieza luego, luego, la vuelta, la vuelta, este es sensacional de la pena. Atención plebes, atención mi raza Un zuru a Gris, por favor Se solicita que vaya Atención plebes, atención mi raza Atención plebes, atención mi raza Atención plebes, atención mi raza La salida, empieza el respaldo Atención plebes, atención mi raza Atención plebes, atención mi raza ¡A los palos, mi hijo! ¡A los palos, caballitos de Tecomán! ¡A los palos! ¡A los palos! ¡A los palos! ¡A los palos! ¡Qué bien! Era de los buenos, ¿eh? Era de los buenos. Era de los dragados. ¡A los palos, caballitos de Tecomán! 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 ¡El momento de Valencia! El estuporte que mi voz vale. ¡Jajaja! El número 17 tiene 200 barros. El número 17. Ayúdame a decir. A ver dónde está el 17, ¿eh? Ahí está la verde. Y encantó con el 17. Apoyando y todo el rollo. Cuál tevi dijo el índio. Cuál tevi dijo el índio. Así es de que nos vamos a esta número 5, señoras y señores. Y yo pregunto. ¿Dónde están los pollos y pollas? A Cambrón Medio se quiso escuchar eso. Y yo pregunto. El goleño del 3ºC Pero un poco atrás. Pegueron un poco atrás. Reguinen, que sigue en tu casa. A behind the chest! ¡Ey! ¡Ey! Empieza la banda. ¡Ey! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Recha la banda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a parar rato! ¡Gracias!